Buenas amigos del canal, soy yo, Animaque, para la gente que no lo conozca Y bueno, estamos en un juego que se llama I Wanna Be The Guy Vamos a ver, voy a quitar la música para que no sea tan difícil Y bueno, quiero deciros una cosa, este juego es muy jodido Por las cosas que tiene, como si estas cosas random Su puta madre, bueno, tiene dos partes, tanto por abajo Como, espérate, por arriba, vamos a empezar por abajo, vale Pum, 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 pum Voy a hacer una serie de esto porque este juego es muy hijo de puta Ahora que, eh, yo te pienso en guarra Vale, ya ¿Y cómo paso? ¿Lol? O sea, espérate, todavía voy para arriba, yo paso de rayarme Ala, arriba ¡Hostias! ¿En serio? Ya no Venga, por favor Ey Eh, hijo de puta Joder Nada, me cago en Ahora no Ya no Ya no Ya me da cosa Venga, por favor Qué juego, eh Coraje Ey Vamos a ver No Venga, venga, bájate ya, puta Venga, por favor Qué coraje Hostias Sí, así es este juego de hijo de puta Pero bueno Pero si no me ha rozado De gracia humana Ahora no Ay, qué susto Intento pasar pero no me deja el juego, ¿vale? ¡Uy! Eso no lo voy a hacer en ocho años Bien ¡Lol! ¡Qué troll! ¡Lol! No me lo creía, tío Hijo de puta Súper difícil el juego, me parezca ¡Ah! Puta Epa ahí Epa ahí Venga, por favor Qué coraje, eh ¿Cuánto llevo ya? ¡Uah! ¿Cuántas muertes he muerto hoy? Joder Pues bueno, espero que te guste Para la serie Yo me estoy cagando a la puta madre La mierda de las manzanas De los cojones Me cago en A lo loco, nada No somos pacientes O pasa eso Vamos a ver ahora Epa ahí Este juego es muy injusto Este juego es muy hijo de puta ¡Ay! Nada Epa ahí Epa ahí Tiene que haber pasado de largo Yo tonto Señorero Veo que voy a liar, eh Pero me cago en ¡Ah! Me voy a coger fobia a las manzanas, eh Me estoy cagando en serio Epa ahí ¿En serio? Pero si no me he acercado Puto juego de mierda La verdad lo que dice es que te pones De muy mala leche, eh De luego Eso, eh Toma ahí Dispara Dispara con la pistola ¿Cómo te la puedes disparar? No me acuerdo ahora Z, eso Ta, 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 ta Vamos a ver Ahora sé que esa manzana Se sube para arriba Ah, jodete Manzana Arriba 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 Los villé, vení ¿Y ahora cómo ya me ha pasado eso? ¡Oh! ¡No! En serio Arriba Arriba Aviso de que si muero vuelvo a empezar Eh, guarrón Que te veo la intención, eh ¿Alón? Se queda abajo Vale Vamos a ver ¿Qué? ¿Cómo? ¡Hijo de puta! Voy por abajo Ahora voy por abajo Vale Vamos a ver ¿En serio? Ah, hay que esperar ¡Hostias! Creía que venía por el otro lado ¡Pero de puta! Que juego más troll Vale Entonces tengo que bajar No es tan difícil ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Hostias! No sé Al final me voy a caer el teclado Me está dando corajero ¡Pum, pum, pum, pum! Vamos para acá ¡Tiqu, tiqu, 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 tiqu Pegad aquí Pim, 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 pim Vamos a ver ¡Qué troll! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía que era muy troll! ¡Hijo de puta! ¡El juego de la mierda! ¡Ah! Es que Si era así Y diréis ¡Coño! Esta serie es la que más La que anima que está diciendo mas palabrotas Es que me da coraje Analizad vosotros Que de que vais tan felices Trolean Vale, que tengo sentimiento A ver, ahora Piun, 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 piun Bien, bien Pero, ¿y cómo? ¿Ya cómo te hace eso? Voy para arriba Amazanas menos son buena gente No tengo tanto pincho Solamente te cae la cabeza Y te la abren Pero por lo demás Ay Ya, ya cuando le pillas el ritmo Ya Arriba Coño Y ese se queda abajo Bien, ahora Aquí viene la teoría de millo ¿Cómo coño se pasa esto? Pero, es que ¿En ese sentido? La última que lo he intentado, señores ¿Y no? ¿Ya? Hostia Hijo de puta Eso no es justo Venga, por favor Y me ha acercado, tío Vale Vale, vale Vale, vale Bueno, pues si os gusta A ver nuestra serie Si queréis Me cago en Algo más capítulo Si os gusta A ver si llegamos más lejos ¿No? Qué coraje Qué coraje La última que lo intento Después de esto Jeje Vamos a pasar Venga, vamos a ver La última que lo intento Esto Vale, puedo saltar aquí Personaje no vuela No tiene capa Vamos a pasar una cosa No, no puede ser No puede ser No lo entiendo Pues bueno, amigos del canal Espero que os haya gustado Al menos Este capítulo de hoy ¿No? El inicio Si os gusta Pues bueno Pues seguimos haciendo la serie Vosotros decís ¿Vale? Como siempre Muchísimas gracias por verme Y un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video